Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy vamos a enseñar al Martín mi nuevo aviario Entonces, vamos a... un momentito que voy a preparar la cámara, no te gires eh tío No te gires brother, que tengo por aquí una cosa Espera, un momento tío Vale chicos, pues creo que ya más o menos tenemos el aviario preparado con el bebedero y el comedero Así que nada tío, puedes darte la vuelta ya Hostia tío Vale, era mentira, no quería que reaccionases a eso He estado en el aviario de Mario y te he traído tu pareja de periquitos ¿Estás preparado bro? Sí, sí Espera, espera, no los mires todavía tío Vale, cuando quieras tío, ya los puedes ver ¿Abro? No, no, o sea, dale la vuelta Hostia tío La blanquita es la hembra, el azul es el macho Tío, el macho bro ¿Qué te parece? Guapísimos tío ¿Sí? ¿Te gustan? ¿Del 0 al 10? 10 El macho es un azul común y la hembra es una Texas Mutación rara, eh tío Difícil de conseguir Sí, sí Es Texas de verdad Es Texas de verdad tío Es difícil de conseguir Pero ha dicho el Mario, venga, si es para el Martín tío, que empiece bien Bueno chicos, después de esta intro un poco rara Que ya sabéis, estamos engañando un poquito al Martín Os voy a explicar, ¿vale? Mi hermano va a empezar un nuevo canal de YouTube En el cual va también a tener su propio aviario Lo vais a tener aquí en la descripción, ¿ok? Esta va a ser su primera pareja La he enseñado ya en un vídeo anterior En este caso es un macho azul, si no me equivoco es azul cara dorada, ¿vale? Azul cara dorada y la hembra es una Texas Lo cual es una hembra brutal, ¿vale? Es un pájaro de muchísima, muchísima calidad Y Martín ahora mismo se estará preguntando ¿Dónde vamos a colocar los pájaros, no? Vale, pues yo lo que te propongo tío Es que yo lo que voy a hacer es varias cosas, ¿vale? Lo primero Los diamantes que están aquí se van a ir de aquí, ¿vale? Los dos parejas Estos dos diamantes se vienen a la voladera que tengo por aquí Tengo otra voladera, ¿vale? Como esta Se van a ir a esa voladera Entonces, esta parte se queda vacía Y esta jaula de cría va a ser del Martín ¿Qué te parece, tío? Me parece bien loco Vale, pero Como hoy no tenemos mucho tiempo Y tenemos cosas que hacer ¿Qué te parece si Momentáneamente Hoy y ya mañana los cambiamos Dejamos a los periquitos aquí Un momento Ahí Los dejamos aquí En esta jaulita Oye, solo un día Pero hay un problema El problema es Que esta hembra La hembra que tú tienes La hembrita Texas Es una hembra que ya está lista para cría Esta hembra Me ha dicho Mario que si le pones un nido Se va a meter al nido a poner huevos Entonces Como este macho es jovencito todavía Lo que yo te propongo es un intercambio Tú te quedas con tu hembra Texas Este machito Lo metemos a la voladera Que crezca durante un mes o dos más Y yo mientras tanto te presto A Copito Nada y menos El gran Copito, chicos Miradlo, qué bonito Para mezclarlo con tu hembra Texas ¿Qué te parece, tío? Este Copito Copito está potente ¿Te gusta? Duda Duda de su ¿Dudas de su potencia? Con sexualidad ¿Vale, tío? Pues oye, no nos vamos a enrollar más, bro Por cierto, también he comprado Agapornis ¿Dónde? Aquí tengo uno Aunque no van a ser para mí También son un regalo Ya lo sabéis Este es uno La hembrita Le faltan plumitas aquí ¿Vale? Porque el macho se las ha arrancado Durante el transporte Esta es la hembrita Hace un daño Pero bueno ¿Qué te parece? Y el machito es este Lo que pasa es que los he tenido que separar Ahora Este es el machito ¿Qué te parece? Bonito Normalito el macho Bueno, pues ahí los tenemos En este caso Ahora te toca agarrarnos a ti, tío Ya, tío No puedo Te toca, bro Vale, tienes que agarrar al macho primero Y el macho lo dejamos aquí, ¿vale? Yo te abro la puerta cuando eso Venga El macho, tío Venga, tío Confía, bro Por ahí mete la mano Esta es la hembra La primera es la hembra Tienes que intentar pillar el macho Ese es el macho ¿Sí? Cuidado A ver, si es el macho ¿Qué es lo que hacía aquí? ¿Qué hacía aquí? ¿Ahora bien? Vale, vale Enseñando un poco a cámara Si quieres, ¿vale? Es un macho muy bueno Era un macho que Mario se quería quedar Pero ha dicho Bueno, pues se lo damos al macho ¿Eh? ¿Estás contento, tío? Sí, sí Vale, pues la vamos a soltar aquí al machito Para que crezca, ¿vale? Pero es tuyo, ¿eh? Es manso, ¿no? Sí, sí ¿Me ha mordido, no? Pues ahí está el machito, ¿eh? Vale, ahora la hembra La hembra sí que puede que muerda, tío Yo te aviso, no lo sé Puede que muerda Yo no lo sé ¿Te das a aguantar Mientras te cojo la jaula después? Sí, sí Vale, pero tienes que ir confiado, ¿eh? Confiado Eso es, tío, agarra ¿Vale? Ahora rápidamente Pedro, corre, cabrón, corre, cabrón, corre Joder Bueno, ahí tenemos la hembra a Texas, ¿vale? Mira, incluso ahí tienen comida y agua Ya os digo, aquí van a estar un día Solo, solo hoy Mañana ya los movemos Ahora al Copito Copito extraño No lo sé ¿La agarro yo? Me ha dejado una marga ¿La agarro yo o la agarra tú? No, 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 la agarre La copito Tienes tinta de ser majo, tío No sé, ¿eh? A ver, yo antes de agarrar No me ha mordido mucho No me ha mordido mucho No sé, lo normal Hombre, esto lo puedes enseñar por la cámara Aquí tenemos a Copito A ver, ¿tú confías en Copito? Sí Para la reproducción ¿Tú crees que va a cumplir su función, tío? Su deber Venga Venga, vaya un deseo El Copito es buen marga Ahora será yo Ahí van a estar Bueno, pues esta jaula la tenemos un poco para ocasiones Y aquí está, tío Han hecho sangre, tío Han hecho sangre Wow, tío La hembra, tío ¿Tu primera parejita, brother? Bueno, técnicamente la pareja ya sabes que es esta hembra con... Con ese manchito, sí Bonito, tío Este mar yo se lo quería quedar Y la hembra igual Pero me ha dicho Oye, le damos el favor al Martín Para que empiece fuerte Y bueno, yo le presto al Martín mi macho Y a criar, tío Mañana ya, como digo Los pasaremos de jaula De momento hoy Pues van a estar aquí ¿Qué contento? Sí, tío ¿Vale? Cuéntanos un poco Tu canal ¿Cuál es la idea? El progreso Bueno, pues empezar con esta pareja de periquitos ¿Alguna otra especie? Pero de momento no Por ahora no Por ahora full 100% periquitos Y poco a poco que vayan criando A ver qué sale de aquí Muy bien, tío Muy bien Yo ya os digo, chicos De momento la jaula La dejaremos... Me os voy a enfocar para que lo podáis ver Aquí tenemos las ninfas Aquí van a pasar los agapornis A esta voladera De momento esta jaula La dejaremos aquí arriba, ¿vale? Momentáneamente Aquí arriba, como digo Ahí estamos Ahí la vamos a dejar Mira que viene en caja Pues esta jaula va a estar ahí, chicos Ya sea para otras ocasiones, ¿vale? Enfermería Descete de los pollos Todos los diamantes Van a pasar a la zona de voladera Y ahí se van a ir reproduciendo Pues según vaya sucediendo, ¿vale? En principio las parejas están ya formadas Y bueno, por aquí los periquitos A comer, a beber y a crecer Eso sí Voy a ponerles el seguro ya en la jaula Como este seguro Aparte del candado Que el candado yo creo que es gracioso ¿Qué opinas de este candado, tío? Está potente Está fuerte, ¿eh? El Mario Mario tenía un montón de candados Cada uno me ha dicho Venga, llévatelos Y he dicho, vale Ahí estamos Para que no puedan abrir la puerta Y listo, chicos Esto venía siendo todo en el video Y yo espero que estéis contento, la verdad ¿Tú? ¿Estás satisfecho con la primera parejita, tío? Además, mutación Texas Que es una mutación rara Yo estuve durante años Para conseguir Texas Y no encontré nunca Y el Martín empieza ya la viario Con una Texas Y un cara dorada Eso es como si tú quieres empezar Ese futbolista Y tu primer equipo es el Madrid O sea, empiezas ya en el Madrid No has jugado en el Zaragoza No has jugado en algún equipo Así, intermedio No, no Empiezas ya en el Madrid Que nada, chicos Como siempre digo Importante Dejarse un pedazo de like Para que YouTube Comparte este video con más gente Espero que lo podéis Hostia Tienes la música puesta en el móvil, tío Joder, tío Es que no la he quitado, tío El Martín ha llegado con cascos Aquí al aviario Y tenía la música puesta Vaya loco En fin, os invito también A que os suscribáis al canal Tanto al mío como al de mi hermano Que lo vais a tener en la descripción, ¿vale? Cuando estamos grabando este video Todavía no se lo ha creado Pero de aquí a que lo veáis Ya lo tendrá el listo, ¿verdad, tío? Sí A darle caña Al aviario MB El único y el auténtico Tú sabes, mi gente Sigan viendo Sigan viendo Voy a agradecer también como no A los miembros del canal Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que dais constantemente Ya sean nuevos miembros Miembros un poquito más antiguos Y bueno, gracias a vosotros Podemos comprar esta jaula Nuevas parejas Y muchas más cosas Ahora sí que sí, chicos Sin nada más que deciros Nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós